El rey Jotumatúa En ese sentido de las cosas de la vida, entra el cuerpo humano, entra lo que es la pesca, entra lo que es la astronomía, entra lo que es el cultivo de la tierra e incluso el trabajo de las piedras. Nosotros queremos enseñarles a nuestros hijos de ese legado, de la felicidad que hubo en ese tiempo, la felicidad de cultivar. Crecimos y nos multiplicamos. Llegamos a ser más de 20.000 en Tepito Jotumatúa. Tuvimos reyes, crisis, progreso social, escritura y civilización. Se pescaba con manay, un anzuelo hecho de hueso, hueso de humano. También se hacía con maia poro. Ahí viene la palabra manay.